Hola superfamilias, ¿cómo están? Esta semana estamos hablando sobre los seres vivos y los seres no vivos. Las cosas que sí tienen vida y las cosas que no, no tienen vida. Un ser vivo es una cosa que nace, que crece, que alimenta, que cambia, que adapta, que se mueve, que respira, que al final se muere. Entonces tengo una super canción para todos ustedes y con... Señor Brocoli. ¡Woohoo! Y con... Señor Corra. Y con... Señorita Lidia. Y con... Señor Soloria, yo tengo vida. ¡Woohoo! Especialmente para mi imaginación. Listo, vamos a cantar todos juntos. Es una canción muy divertida. Vivo, 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 vivo o no vivo. Amigas, amigos, hay los seres vivos. O no vivos, pero vamos a hablar sobre los seres vivos. Nacen. Crecen. Alimentan. Cambian y adaptan. Se mueven. Respiran. Respiran. Reproducen. Reproducen. Y al final se mueren. Amigo. Amigo. Ahora vamos a hablarnos sobre los seres no vivos. Los seres no vivos no nacen, no crecen, no se alimentan, no cambian ni adaptan. No se mueven, no respiran, tampoco al final no se mueren. Entonces, ¿viva o no viva? No viva. Sí, tienen vida. Viva. Vivo, no, 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 no. yo tengo vida tú también tienes vida entonces tenemos que aprovechar la vida porque nosotros sí tenemos vida adiós familias chao yo tengo vida adiós familias chao